Esta temporada, este Julio, llevas juegos hit en 6 de 7 juegos. ¿Crees que has encontrado tu ritmo ahora en Julio? Bueno, se trata de calentarse. Es lo que ando buscando. Calentarme pero consistentemente. Para subir esos números y ayudar al equipo a ganar. Pero sí, me he sentido bien en el plato. Ayer un poquito perdido por los días libres, pero espero seguir haciendo buenos contactos. Hablas mucho de que has ido y bajado del equipo mayor una o dos veces esta temporada. ¿Tú mentalmente o qué dices sobre eso? Bueno, es parte de mi trabajo. Ellos hacen lo que quieran hacer con cada jugador aquí. Yo lo tomo así como que es parte de mi trabajo. Si me bajan, me suben. Es cuestión de hacer mi trabajo en cualquiera de los dos sitios que esté. No lo puedo tomar a mal porque sigo teniendo trabajo. Lo tomo así como parte de mi trabajo. Y, o sea, eso no cambia la temporada mía porque yo, pues, en AAA o en Grandes Ligas siempre veo mi temporada como que juntas. Lo que haga ya para mi cuenta aquí. O sea, lo junto y es como que es parte de mi año. No lo veo como por separado. Bien, bien. ¿Qué tienen? ¿Algo que decir sobre si quieres los rumores de que te pueden intercambiar? O sea, dada la situación, ¿te gustaría ver otro equipo? ¿Te ves cómoda aquí con los jugadores moricos aquí? Como te dije, es que es un negocio. O sea, lo que la gerencia entienda que es mejor para mi carrera. Ellos lo harán. Si me envían a otra parte, pues, adaptarme al nuevo equipo, hacer mi trabajo. Si me quedo aquí, pues, como siempre, en familia. Pero se trata de siempre ser bien positivo. O sea, no importa aquí o en otro equipo. Siempre es positivo porque es béisbol y... O sea, lo que te apasiona se trata de donde quiera que tú estés. O sea, tienes que dar lo mejor de ti y tratar de ganar el juego. Tremendo consejo para los jóvenes también, que se digan lo que les apasiona. Se ha visto que has hecho unos tremendos regalos, unos tomadores muy lindos a tu familia. Si quieres abundar un poquito en lo especial que es eso, ¿qué significa para tu familia, tu trayectoria, tu carrera exitosa en la Liga de Madrid? Bueno, sí. Siempre, o sea, yo estoy aquí por ellos. Es bien bonito, o sea, para mí, ayudarlos a ellos. O sea, el saber que están bien, porque para eso me sacrifico aquí día a día. Trato de dar lo mejor de mí, no tan solo por Puerto Rico, sino por mis familias que se sientan bien orgullosos de mí y para ayudarlos a ellos. Qué bien. Y ahora reflexionando en tu participación en el Clásico de Béisbol, ¿cómo ha afectado su temporada? ¿Qué te parece hoy, en la segunda mitad de la temporada? ¿Cómo lo ves? Bueno, el Clásico Mundial es la mejor experiencia en mi carrera de béisbol. No me arrepiento de nada de haber ido para allá. O sea, fue una experiencia inolvidable estar ahí con Yadi, Beltrán, esos caballos, ¿tú sabes? Sí. O sea, es una experiencia que eso te motiva, te motiva a estar aquí en Grandes Ligas y dar lo mejor de ti y tratar de ir a un Clásico a representar a Puerto Rico nuevamente. O sea, eso es una motivación de cuatro años más que tienes para seguir haciéndolo bien, para ser elegido nuevamente a representar a Puerto Rico. Descarga la aplicación de Tap Deportes en tu móvil completamente gratis.